Y presten mucha atención chicos, porque Noticias 41 Univisión y Disney, bueno, invita a participar al concurso 15 de mis sueños. Bueno, todas las chicas que vayan a cumplir sus 15 años, ya hemos recibido cientos de cartas y de correo electrónicos con increíbles historias. Recuerda que solo tiene hasta mañana para participar. Es importante, y les estamos repitiendo, que expliquen las razones por las cuales la jovencita merece una fiesta de 15 años. Puede hacerlo, puede escribirnos la carta la mamá, la tía, la propia jovencita, pero es muy importante, repetimos, que nos expliquen las razones. Muchas están diciendo, no, que es una niña buena, que se dedica a la escuela. No, 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 queremos verdaderamente que nos digan cuál es la razón por la que piensan que ella debe de ganarse esto. Pueden también participar a través de Internet. O sea, que nos digan la verdad. Básicamente. Conviértete en princesa por un día. Así es que elige la mejor opción. Ay, Dios mío, Dios mío. Esto se trata, obviamente, de irse a Walt Disney. Van a tener una velada ahí con sus familiares. Pueden invitar a nueve familiares. Son cuatro días. Es tremenda fiesta la que van a... La familia completa. La familia completa, Salvador. Se va para allá. Ya lo saben. Es un punto común y clave Nueva York.